Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para mi canal En el día de hoy voy a estar haciendo un tutorial de cómo cambiar la fuente en Counter Strike World Offensive en el año 2018 Cuando estamos actualizados ya definitiva y oficialmente en Panorama En este caso es una forma bastante contraria, para nada parecida a como se hacía antes Y bueno, quiero decirles la fuente donde lo he sacado Y es que lo he sacado de guías de Steam y también está en Reddit Tuve que traducir un par de cosas porque estaban en inglés Y yo no sé mucho inglés, pero creo que lo he podido conseguir Y la verdad estoy bastante orgulloso de que voy a hacer el primer canal en habla hispana Que va a estar haciendo este tutorial Ya que busqué en YouTube porque dije, esto seguramente alguien lo ha hecho Y ni siquiera canales grandes de Counter como, no sé, Black, Viking Que se dedican a hacer este tipo de videos, Snorux para América Latina No sé, seguramente si juegan al Counter lo conocerán Han hecho videos y canales chicos tampoco No vi a ninguno porque busqué cambiar fuentes, Snorux Panorama Y no encontré nada Encontré videos relacionados como por ejemplo cómo cambiar el fondo de pantalla en el juego Pero no encontré nada en español Encontré solamente un video de un portugués hablando sobre este tema Así que chicos, básicamente les voy a enseñar en un tutorial Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero voy a tratar de explicar Todo lo que pueda y todo lo que está al alcance de mis manos Antes que nada, todos los links que necesiten, todas las palabras que necesiten cambiar Todo va a estar en la descripción de este video, así que bajen También va a estar mi canal de Twitch, acá un poco de spam Va a estar mi canal de Twitch donde hago streams cada tanto Así que si me quieren seguir también, redes sociales también Y vamos nomás con el video Bueno chicos, vamos a empezar con el tutorial En este caso lo primero, primero, primero que debemos hacer es meternos en nuestro navegador Y ir al link que dejé abajo Que es el de dafont.com.es .com barra es Que es la página para descargar fuentes Que son las letras, las fuentes por si les parece que estoy hablando en chino Y bueno, puede ser cualquier página para descargar fuentes En este caso yo recomiendo dafont, ya que nunca tuve problemas Siempre la usé cuando tenía que descargar algo para Photoshop, Sony Vegas, etc, etc, etc Entonces, cuando nos metemos en la página Vamos a descargar una fuente que a ustedes les guste En este caso, voy a ir a descargar todas las fuentes Y me gustó esta que dice Tommy Voy a darla a descargar Me gusta que tengan mayúsculas y minúsculas las letras Porque he jugado muchas veces con fuentes donde he tenido solamente letras mayúsculas O que se camuflan con las minúsculas Y me cuesta varias veces escribir, comunicarme por chat Pero son detalles mínimos Ustedes elijan la fuente que se les plazca Cualquier fuente es válida Obviamente no les recomiendo fuentes como estas Que son como, no sé, mojis, signos Porque les va a costar un poquito jugar Pero, si tienen ganas, háganlo Le vamos a dar a guardar archivo Y se nos va a empezar a descargar en la computadora No pesa nada Vamos a ir donde esté guardado Y vamos a, acá abajo está Vamos a darle botón de hecho en mouse Extender ficheros Y en mi caso lo voy a extraer en el escritorio Una vez que se haya extraído en el escritorio Nos va a quedar esto Esto lo voy a borrar Y bueno, nos va a quedar la fuente Cada uno con su fuente No sé cual se habrán descargado de ustedes Le vamos a dar botón de hecho en mouse Instalar En mi caso, yo ya la tengo instalada esta fuente Pero la voy a instalar de vuelta si quieren Así que, listo Esta fuente es la que me gusta a mí Y ok Básicamente lo que hay que hacer ahora Es irnos a Steam En Steam vamos a darle a En donde están todos los juegos Donde dice Counter Strike Global Offensive Vamos a darle botón de hecho en mouse Propiedades Y nos vamos a ir a donde dice Archivos Locales Estoy viendo que todo se vea bien Archivos Locales Acá vamos a darle a ver Archivos Locales Y se nos va a abrir la carpeta del juego No están todos instalados Las texturas Todos los archivos de texto Etcétera, etcétera, etcétera En este caso En el anterior tutorial Que seguramente han visto Para cambiar la fuente Se tenían que meter en CSGO Resource Flash Y ahí pegaban y listo Esto es un caso más complicado Un poco más difícil Pero que tiene el mismo resultado Que es cambiar la fuente Nos vamos a ir en vez de Resource Como se hacía antes A donde dice Panorama Clickeamos, abrimos Y vamos a entrar a la carpeta No, vamos a quedarnos acá Nos vamos a quedar acá chicos Porque a la carpeta donde dice Fonts Vamos a tener que cambiarle el nombre ¿Cómo es esto? Botón derecho del mouse Cambiar nombre Y acá en Fonts Vamos a ponerle Un guión bajo Uno solo Y acá tengo Donde dice El nombre exacto Al cual le tengo que cambiar Es Fonts Guión bajo Backup Backup Va a estar escrito exactamente Para que solamente Lo tengan que pegar En la descripción Lo que tienen que poner Fonts Guión bajo Backup Quiero ver si lo escriben Backup Si, está bien Vamos a darle a Enter Y va a quedar guardado Como verán Es una pavada Esto Esto es fácil Por ahora No se va a complicar mucho Estén tranquilos Y ahora lo que vamos a tener que hacer Es descargar Un archivo Que nos va a ser Muy necesario Si o si lo tienen que descargar Pesa tan solo 7 kilobytes No pesa Ni un mega No pesa Ni 10 kilobytes No hay excusa Para no descargarlo Tranquilos No es Nada malo No es No es un virus No es un programa externo No le va a caer Back Nada Vamos a darle A descargar Y vamos a Esperar a que se nos descargue Está iniciando Con la descarga Una vez hecho esto Lo vamos a guardar En nuestra PC Y vamos a abrirlo ¿No? En este caso Lo voy a pasar Vamos a copiarlo Botón derecho del mouse Y copiar O control más C Y vamos a hacer Y vamos a abrir la carpeta En la que estábamos Esta que dice Fonts Guión bajo Va acá Videos Y este archivo Pbin Que es Code.pbin Entonces vamos a pegarlo acá Dándole control más V O control derecho Control derecho Botón derecho del mouse Y pegar Y acá ya va a estar En esta carpeta El archivo RAR Que hemos descargado Panorama Custom Font 2018-2019 Se llama Vamos a darle Botón derecho del mouse Y extraer aquí Le damos a extraer aquí Y se nos va a agregar Otra carpeta Que se llama Fonts En este caso Tenemos dos carpetas De fuentes ¿Para qué? Les explico En el caso De que ustedes Hicen una fuente Y no les guste Y quieran volver A como estaba Todo default De fábrica Con esto Van a poder hacerlo En este caso Voy a borrar el RAR Y nos van a quedar Las dos Carpetas Una que es Fonts Y otra que es Fonts Backup El siguiente paso Es entrar a la carpeta Que dice Fonts Y acá Nos van a aparecer Estos archivos Que no hay que tocar Por ahora Vamos a ir de vuelta Al escritorio Acá estamos Y O donde lo hayan guardado Y vamos a agarrar La fuente Y vamos a copiarla O en mi caso La voy a cortar Ya que no lo quiero En el escritorio Y en esta carpeta La vamos a pegar Entonces ahí quedaría Básicamente La fuente pegada Acá termina el tutorial No Todavía hay que confiar Un par de cosas Y ahora es la parte Donde hay que estar Atentos Básicamente lo que Tenemos que hacer Ahora chicos Es entrar donde dice Conf.d Esta carpeta La única carpeta Que hay dentro De la carpeta de Fonts Lo vamos a abrir Y nos van a aparecer Tres archivos Tres archivos De formato Cnf En este caso Vamos a abrir El primero Y si les dice Que quiere buscar Una aplicación En la tienda De Windows Para abrir Este archivo Le van a dar A que no Y que lo quieren Abrir con el Block de notas Cuando se nos abre Esto Vamos a tener Que apretar La tecla Control Más R Y donde dice Buscar Vamos a tener que poner Esto Que va a estar En la descripción O si no Lo estoy tratando De grabar Todo en la mejor calidad Posible Se nota que dice Run Con mayúscula Escape Y separado U Fe En mayúsculas Hay que poner eso Y donde dice Reemplazar Por Vamos a tener que poner Nuestra fuente En este caso Nuestra fuente Estaba atrás Es esta Fuente Tomi Ese es el nombre De nuestra fuente Donde dice El nombre De la fuente Ustedes van a tener Otro nombre Diferente Pero Tienen que hacerlo De la misma manera En este caso Se llama Tomi Con doble M Y vamos a darle A reemplazar Todo Una vez hecho esto Vamos a seguir Con el segundo Archivo Que era este Y una vez hecho Lo mismo Vamos a ir con el tercero Bueno chicos Una vez que hayamos Hecho esto Con los tres Dándole a Control más R Poniendo lo que yo les dije Dándole a Guardar Cambios Con los tres Haciendo los tres Mismos procedimientos Vamos a Tener un poquito De paciencia Y escucharme Un rato Esto es Bastante complicado Y la primera vez Que lo hice Me dio mucho Olor de cabeza Ya que yo la estuve Viendo En portugués Y con Imágenes La verdad Que muy difíciles Ya que aparecían Veinte mil flechas Y después De unos veinte minutos Lo pude lograr Vamos a volver A la carpeta Atrás Y en esto Que dice Fonts Síganme No más Síganme Abrimos Vamos a darle Control más R Vez De hacerlo Lo más tranquilo Posible Lo primero Que vamos a hacer En este Blog de notas Es poner Run Escape Separado Uff Como pusimos Antes Y abajo Vamos a poner El nombre De la De la Fuente En este Caso Le vamos a dar A reemplazar Reemplazar Todo Cerramos Lo cerramos Y vamos a Abrirlo de vuelta Guarden siempre Los cambios Vamos a darle Archivo No Perdón A control más R De vuelta Lo mismo Mismo procedimiento Y acá es Diferente Vamos a poner Arriba Run Escape Igualito Pero en minúscula Run escape En minúscula Guión bajo Uff Así Y abajo Vamos a tener que poner El nombre Que nos aparezca Acá Porque no es El mismo nombre El que nos ponía En el winrar O como se llamaba La fuente Que el que nos aparezca Acá Acá nos puede aparecer Un nombre Completamente Diferente Al cual se llame La fuente En este caso El nombre es el mismo Elegí justo Uno que es el mismo Entonces vamos a poner Exactamente el mismo nombre Que nos marque Acá Entonces acá vamos a darle A reemplazar De vuelta Pum En este caso Yo ya lo tengo Por eso No me deja hacerlo Porque yo ya Este procedimiento Ya lo hice Vamos a poner Run escape Guión bajo Uff Quiero ver si está bien escrito Run escape Guión bajo Uff Y abajo El nombre De nuestra fuente Le van a dar Le van a cerrar Y van a guardar Cambios Otra vez Y lo último Para terminar Con este Nefasto tutorial Es irnos De vuelta Control El más R Y acá Lo último Sería poner En buscar 1.2 Y abajo Hay que apretar 1.0 Una vez hecho esto Le vamos a dar A reemplazar Todo Lo cerramos Cerramos Guardar cambios Y listo Y listo En este caso Les voy a mostrar Voy a abrir El OBS Y voy a entrar Al counter Sin ningún Efecto Ni corte En el video Cierro Voy a abrir Counter Strike Global Offensive Es probablemente Es probable que no Lo tenga configurado El counter Y creo que Si yo le doy A A la escena Del counter Que tengo para Streamiar No la tengo configurada Pero lo voy a hacer Capturando pantalla Con el OBS Así nomás Para que vean En este caso El OBS No está tomando Que es una resolución Escalada Del counter Lo está viendo Con bordes negros Pero no voy a hacer Ningún corte No voy a hacer nada Para que se queden Satisfechos Y PAM Como verán Esto no es panorama normal En este caso La fuente que elegí Es una mierda No me gusta Pero bueno Era para hacer el tutorial Me voy a meter En un mapa De un workshop Quiero ver nomás Cambiando la escena Del counter Si No, no me deja No lo puedo ver El counter Bueno, no importa Lo vamos a hacer así nomás Con los bordes negros Voy a meter en un mapa De IAM Y voy a buscar Es probable Gente que se vea Medio rancio Esto Porque Lo estoy haciendo Desde capturar pantalla En el OBS No lo estoy haciendo Desde capturar el juego Y se va a ver Con bordes negros Porque lo estoy viendo acá Se va a ver Con bordes negros Se va a ver Feo Con mala calidad Pero es para que Ustedes se queden seguros Y que verifiquen Por ustedes mismos Con sus propios ojos Que este tutorial Sirve Vamos a esperar Que cargue este mapa Espero que no me haya Con mucho lag Por jugar con Cozo Bueno, tengo 50 FPS Juego con 300 FPS Pero Ustedes lo van a estar viendo Un poquito lag Yo lo veo Yo lo veo bastante Lagueado Y es porque El OBS Lo hace ver Hiper mega Lagoso Re que esa palabra No existe Pero bueno gente Básicamente Como verán En El coso de los buis Si quiero comprar También Como verán gente El tutorial sirve El tutorial funca Hermoso Costó mucho Me costó mucho Saber como se hacía Mediante las imágenes Que habían en Reddit Mediante las imágenes Que habían en las guías De Windows De Steam Perdón Y bueno Al principio Cuando no me salía Porque no me salía Dije Ya está No hay ningún tutorial No hay nadie que lo hace A la verga No lo voy a hacer nada Pero dije Esto a mucha gente Le puede ayudar Trate de hacerlo 20.000 formas Y dije Este va a ser El último intento Porque habían cosas Que cuando las cambié Y modificaba No las podía hacer Entonces Dije Este va a ser El último intento Y pum Lo pude hacer Y no sé Me puse como loco Y ahí nomás Aprendí el OBS Y bueno chicos Este ha sido el tutorial Básicamente Espero que les haya gustado Muchísimo Y si lo han podido hacer Gracias a mi Me gustaría que me agarren Una suscripción Que es totalmente gratuita Acá en Youtube Si se quieren pasar por mi Twitch Y seguirme También es totalmente gratuito Y bueno gente Nada más para decir Este fue El tutorial Que hemos hecho En el día de hoy Para gameplays De counter Para tutoriales También De todo De Fortnite Gameplay de Fortnite De PUBG De todo Suscríbanse Y nada más Este ha sido el video Espero que les haya gustado Muchísimo Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!